¿Tú quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Quién eres tú? Esa es mi casa. ¿Qué haces tú acá? ¿Quieres que llame a la policía? Esta es la casa de Denise. De... ¡Denise! Bueno, yo me voy a bañar. Denise. ¿Denise, me puedes decir quién es este tipo? ¿De cuándo acá tú metes hombres a la casa? Bueno, para que veas que las personas evolucionan. Tú, por ejemplo, antes no eras ninguna chubolera, pero mírate ahora. Denise, ¿me puedes decir de dónde salió este tipo? Lo conoce. ¿Eso a ti qué te importa? Mira, Denise. En esta casa hay reglas. Y las reglas son tanto para ti como para mí. Pero más para ti porque esta... Ya, mamá, mira, si tanto te molesta vernos, métete a tu cuarto. Nosotros desayunamos y nos vamos. ¿Qué hacen acá? ¿No era que se iban? Sí, nos fuimos. Pero ya regresamos. Denisse, necesito hablar contigo. Ahora no. ¿Qué te pasa? Me voy a pestir, deja ver. Denisse, necesito hablar contigo. Ya, rápido. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero, hija. Denisse, por favor. Mira, yo trato de entenderte. Sé que estás molesta, pero... ¿Pero me puedes explicar qué es esto? ¿Qué te pasa, por favor? Porque estás como un tipo como él. Yo nunca me he metido con tus gustos. Así que si me vas a faltar al respeto, me voy. Denisse. A ver, hija. Y en verdad te desconozco. Esta no eres tú. Tú no me conoces, mamá. Denisse. Esta no eres tú, hija. Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces tomando? Desordenada. Como un tipo malcriado. Es la última que puede venir a reclamarme algo. Tú has metido a tipos de lo peor a esta casa. ¿O acaso ya no te acuerdas? Además, mamita, de tal palo, tal astiña. Así que hazte cargo. Y si te molesta el desorden, bueno, pues... ¡Ordena! ¡Gracias!